Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de que el Barça tiene la marca Barça, muy viva, muy viva. Estamos hablando de que Bartomeu nos lo ha dejado todo muy mal, pero que se está trabajando para revertir la situación. Yo no voy a gastar, vamos, ni esto de saliva más en intentar explicar a gente cosas que no va a querer entender porque se está creyendo lo que dice la caverna. ¿Qué pasa, Majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Twitch, bienvenidos a Víctor Palacios, directos. Bienvenidos a la actualidad del Barça en Titeya. Y hay que hablar de Haaland también. ¡Oh, qué pereza Haaland! Bueno, a ver, si sale noticia pues tendremos que hablar de Haaland, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora dicen que el Real Madrid le pide paciencia. Cuidadín con lo que dice Mateo Alemán porque en las últimas horas han salido muchas informaciones respecto a Haaland-Real Madrid. Unas informaciones que, por otra parte, yo y Nacho Peña ya avanzamos en mi canal de YouTube. Hace pocos días Nacho Peña, grabé con él en su canal de YouTube, Nacho Peña Canal Oficial, y allí me dijo justamente lo que ayer salió. O sea, hace dos días dijimos lo que ayer salió, ¿vale? Y ahora lo veremos. Pero en cualquier caso, Mateo Alemán no descarta a Erling Haaland. Aquí está la noticia. Le abre la puerta y dice, nuestro objetivo es tener la plantilla más competitiva y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en crearla con esta plantilla. No me planteo no clasificarme para la Champions de la próxima temporada. Sería un desastre. Mateo Alemán no se refiere a ningún nombre. El hombre, evidentemente, dijo que no podía hablar de ningún futbolista, pero dice, estamos trabajando duro. Hay que analizar cada situación y es que contratar a un futbolista es diferente a contratar a cualquier otro tipo de empleado. Hay que tener mucho en cuenta el fair play financiero, por ejemplo. Todo es muy complejo. Qué bueno que hay que decir que con el tema de Spotify y con alguna que otra venta que se produzca, en teoría podría elevarse bastante el margen salarial del Barça. ¿Qué dices? No, que también había un patrocinio en las mangas. Ah, bueno, también, claro. Claro, claro. También falta ese. Padre Maña, hazlo. Mira, fair play financiero, dice Mateo Alemán, es extremadamente importante implementar el fair play financiero en los clubes de Europa. Yo creo que aquí es un zasca al Paris Saint-Germain. En España es muy duro y estricto, pero en Europa hay clubes, no dice eso, pero lo digo yo, que se lo salten a la torera. El Real Madrid pide paciencia a Erling Haaland. El club le ha pedido al delantero noruego aguantar una temporada más y negociar con el Borussia Dortmund, renovar su cláusula. O sea, que este sería el mensaje del Real Madrid, según medios de Alemania, porque este año la prioridad, bueno, ya lo era la temporada pasada o este verano, mejor dicho, era Mbappé. Y ahora el Real Madrid podría ser que le hubiera pedido a Haaland que se espere, ¿no? Evidentemente ahora Haaland se está moviendo, bueno, Haaland y otros representados por Mino Rayola se están moviendo en las cosillas que tiene que hacer de cara al futuro, renovaciones o tal. Todos los jugadores representados por Mino Rayola por personas cercanas a Mino Rayola, porque Mino Rayola, recordemos, sigue ingresado. Esto, mira, esto es del 11 de febrero, o sea, noticia de ayer, pero os voy a poner la conversación que tuve hace nada con Nacho Peña, que seguramente muchos de vosotros no lo habéis visto porque está en el canal de Nacho Peña. Mirad lo que me contaba Nacho Peña antes de que saltara esta información que salió ayer sobre la paciencia que le pide el Real Madrid a Haaland. Escuchamos. Y luego tienes a Haaland. Haaland es objetivo del Real Madrid. O sea, el Real Madrid quiere a Haaland. Primer titular. Es verdad que Florentino va por Haaland. Seguimos. Ahora, ¿qué sucede? A mí lo que me llega. Al Real Madrid le fallan un poquito los tempos. O sea, lo perfecto para el Real Madrid es que Haaland no viniera este verano, sino que viniera en el verano de 2023. Eso sería lo ideal. Otra cosa que me llega. El Real Madrid quiere a Haaland, pero al Real Madrid no le gustan las subastitas estas de... Eh, no, este padre es 60, el otro no sé qué, no, espérate, que le dan más por allí, no. Eso al Real Madrid no le gusta ese estilo, ¿no? Entonces, si el ecosistema del fichaje se da en las circunstancias que convienen y que le encajan al Real Madrid, por supuesto que es objetivo. Y por supuesto que el Real Madrid está atento, está haciendo movimientos, habla con unos, habla con otros, pero no es lo primero en lo que el Real Madrid está pensando. Así que lo primero que está pensando el Real Madrid es en el señor Mbappé, que se cierre primero lo de Mbappé, y lo de Haaland, oye, si quiere venir va a tener que venir el año que viene. Vino a decir que le fallan los tempos al Real Madrid, ¿no? Y que yo no veo a Haaland quedándose un año más en el Dortmund, es que no lo veo, no lo veo. Ah, otra cosa, Adidas. Adidas, que lo tengo aquí, madre mía. Es que Adidas me gusta, es que es una marca que me gusta, ¿qué quiere que te diga? Adidas es otra amenaza para que el Barça no fiche a Erling Haaland. Según publica el diario Bild, el pasado lunes el jugador tuvo una reunión en la sede de la multinacional alemana, y allí se encontró con Zinedine Zidane, que apunta a nuevo entrenador del PSG en la próxima temporada. De hecho, el Barça que viste Nike podría encontrar en Adidas a un enemigo inesperado a la hora de poder contratar al delantero del Dortmund. Haaland acabó contrato comercial con Nike el pasado 1 de enero, y está ahora en conversaciones con varias marcas para decidirse con quién vestirá a partir de ahora una de las grandes interesadas en el noruego, es la marca alemana Adidas. ¿Qué nos pasa por vender humo, por engañar? Después que vaya a jugar en el Barça o no, es otra historia. Nosotros los periodistas no manejamos la chequera, las comisiones, los acuerdos con los intermediarios, el encaje del Farplay financiero en la liga. Nosotros contamos lo que pasa, el aporte a que irá a Haaland, sí, ¿lo quiere fichar? Sí. ¿Lo considera fichaje prioritario? Sí. ¿Está negociando por Haaland? Sí. ¿Haaland jugará en el Barça? No lo sé. No se sabe, claro. No lo sé, no puede ser futurología, hago periodismo. Es que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, y es la sensación que tengo, a mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, a hablar como loros o como papagayos de lo que escuchan en la caverna. ¿Que el Barça está en un mal momento? Pues si es que lo sabe todo el mundo. Pero que el Barça sigue siendo el Barça en cuanto a marca. Está bueno que la gente se prepare, que se forme, porque veo mucho improvisado. Estamos hablando de Griezmann, 40 millones. Estamos hablando de Coutinho, que se está saliendo, 40 millones. Estamos hablando de que va a haber un troque con Adama, y seguramente Trincao va a acabar en el Wolves, y Adama va a abrir tal, o sea que los 30 de Trincao no los contamos. Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de que el Barça tiene la marca Barça, muy viva, muy viva. Estamos hablando de que Bartomeu nos lo ha dejado todo muy mal, pero que se está trabajando para revertir la situación. Yo no voy a gastar, vamos, ni esto de saliva más en intentar explicar a gente cosas que no va a querer entender porque se está creyendo lo que dice la caverna. Ayer, Culemanía, pelícano, 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 decía esto. En exclusiva. Ahora saltan todas las bombas. José Elías ha dimitido de la comisión del Espai Barça. Recordemos, José Elías, Audax, avalista de La Porta, y como gran noticia en Culemanía, la de Ferran Reverter no es la única dimisión preocupante en las últimas semanas. Mirad cómo empieza el vídeo. Nueva crisis institucional en el FC Barcelona. Nueva crisis. Nueva crisis, muy bien. Pues eso. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ya se sabía, desde hacía mucho tiempo, desde en concreto diciembre, principio de diciembre, que José Elías iba a dejar el Barça, mucho antes de que Ferran Reverter abandonara el club. Entonces, que todas estas noticias salgan ahora, en el momento de Reverter, cuando esto sucedió ya hace un mes, ¿a ti qué te dice como suscriptor? Vamos a ver, si esto sale ayer, cuando en realidad salió prácticamente a finales, principios de noviembre, principios de diciembre, es evidente, ¿no? Sí. Además, yo creo que José Elías venía para una cosa muy específica. Y luego, esto es muy gracioso también, ¿no? Mira, por ejemplo, el confidencial, Gemma Herrero. El Barça es el camarote de La Porta, amigos, familiares, conocidos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué decían en su momento los diarios y los periodistas estos que ahora tanta preocupación ven en que José Elías y Reverter no estén? Pues decían esto. La Porta cede el control económico del Barça para garantizar su aval. En aquel momento, mal La Porta, ¿no? Mal La Porta porque cede el control económico del club a los Reverter, a los José Elías, ¿eh? Y ahora es el camarote de La Porta. Ahora que puede decidir él totalmente libre, es el camarote de La Porta. Oye, que se aclaren un poco, ¿no? Muy mal, pero antes era ceder el control económico y no tener libertad para poder tomar sus propias decisiones. Por la mañana me despierto y empiezo a informar Sobre el Barça las noticias que se van a publicar En Titeya comentamos lo que ya sucederá Si hay cambio de estrategia, si alguien me emitirá Con tertulias y levantes pa' que empiece el juego Te lo cuenta Víctor Palacio, directo en su canal ¡Suscríbete al canal!